Soy un hombre de pueblo, harto de trabajar Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal Las leyes están hechas a favor del patrón La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón Que no, que no, paloma, no, que así, que no, trabajo yo Que no, que no, palomita, que no, que así, que no, trabaja ni Dios El deber del trabajo, dicen que tengo yo De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no Pero nos uniremos contra la explotación La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión Que no, que no, paloma, no, que así, que no, trabaja Fidel Que no, que no, palomita, que no, tampoco Antonio ni José Manuel Nos juzgan y condenan en nombre de la paz Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad Pero la paz tú eres y con ellos no estás Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz Que no, que no, paloma, no, que así, que no, trabaja Samuel Que no, que no, palomita, que no, tampoco Antonio ni Maribel Que no, que no, paloma, no, que así, que no, trabajo yo Que no, que no, palomita, que no, tampoco, trabajo yo El pueblo siempre, el pueblo siempre fiesta El pueblo siempre, el pueblo siempre fiesta Gracias por ver el video.